Hola 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 a todos, este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo les voy a enseñar a como hacer el efecto chroma key en kinemaster y antes de comenzar con lo que es este tutorial te recomiendo suscribirte y activar las notificaciones que cada vez nos faltan menos suscriptores para llegar a los 1500 y otra cosa que te quiero decir es que si no tienes el kinemaster premium puedes entrar a mi canal o irte aca abajo en la descripción para checar el video donde subí este kinemaster con la opción premium ahora si sin mas que decir quédense a ver con lo que es este tutorial y bueno vamos a ingresar a lo que es la aplicación y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto y ahora dirás por qué fuerza descargarnos lo que es este kinemaster y la respuesta es muy sencilla la verdad es que este kinemaster o este apk modificado ya está como lo dice modificado porque nos trae la opción de chroma key así que para hacer esto lo que vamos a hacer es irnos a medios y voy a ingresar algún fondo para hacer una prueba en este caso primero se escoge lo que es nuestro fondo que en este caso va a ser una imagen sencilla vamos a darle en layer y le vamos a dar en media porque en esta opción esta opción nos permite hacer este efecto así que yo en este caso descargue lo que es este video de chroma key en este caso es pantalla verde pero puede ser pantalla azul, pantalla morada, pantalla negra no importa el color que seas lo único es que el fondo que tenga se vea correctamente así que voy a seleccionar lo que es el efecto y lo voy a poner en todo el video así que vamos a redimensionar lo que es este efecto para que abarque todo lo que es la imagen o el video y vamos a darle un click, vamos a hacer scroll hacia abajo y podemos ver que tenemos el efecto chroma key vamos a darle click y solo lo único que vamos a hacer es activarlo y ahora si tu pantalla no es color verde y es color azul, es color morada como acabo de mencionar lo único que le vamos a dar es en key color y vamos a seleccionar el color de tu fondo en este caso el mío es verde y pues ya se pone el efecto, vamos a comprobarlo podemos ver que solo es un efecto de suscribirse y la verdad es que se ve bastante bien no hay errores y pues para renderizarlo es lo mismo, le damos en compartir, lo guardamos en nuestra galería y ya está todo listo, la verdad es que este efecto es muy sencillo y si quieres aprender un nuevo efecto pues déjamelo acá en los comentarios para que yo sepa y lo traiga en el siguiente tutorial ahora si sin más que decir, hasta la próxima, espero que les haya gustado síganme en mis redes sociales y bye bye